Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Juan Fernando Quintero compartió a través de sus redes sociales la primera publicación luego de la operación de En su Rodilla Izquierda. La Federación Colombiana de Fútbol informó que el 23 y 24 de abril se realizará un microciclo de entrenamientos de la Selección Colombia con jugadores de la Liga Águila. Este microciclo se hará en la ciudad de Bogotá en la sede de la Federación. La Selección Colombia empezó con derrota su participación en el suramericano Sub-17. El partido, válido por la segunda fecha del grupo, fue victoria para Argentina por dos tantos a uno. Así tuvo que salir del terreno de juego nacional en el Estadio General Santander de Cúcuta luego de derrotar 3-1 al equipo motilón. Justo antes del encuentro, el bus del equipo verdolaga fue atacado por vándalos. El atacante colombiano Dairon Asprilla marcó un golazo de chilena en Estados Unidos. Asprilla, que juega con Portland Inverse, fue la figura del encuentro luego de asistir para un tanto y marcar otros dos. Juan Sebastián Cavalli y Robert Farah fueron eliminados del Masters 1000 de Miami al caer en tres sets ante la dupla argentina de Maximiliano González y Horacio Ceballos. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primer.